Estudio de tonalidad, tonalidad de Re bemol mayor, seis aspectos. Escala ascendente y descendente. Si, la, sol, fa, mi, re, fa, mi, bemol, re, bemol, mi, bemol, fa, sol, bemol, la, bemol, si, bemol, do, re, bemol, re, do, si, bemol, la, bemol, sol, bemol, fa, mi, bemol, re, bemol. Intervalos con nota pedal. Re, mi, re, fa, re, sol, re, la, re, si, bemol, re, do, re, re, bemol. Re, do, re, si, re, la, re, sol, bemol, re, fa, re, mi, bemol, re, re. Grados de atracción. Perdón. Mi, re, mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, la, do, re, bemol. Giros melódicos. Sol, la, sol, la, sol, un, fa, sol, ah, perdón. Sol, la, sol, la, re, sol, la, re, sol, la, re, sol, la, re, si, la, re, si, la, re. Si, la, re. Si, la, re. Fa, mi, re. Fa, do, re. La, bemón, la, bemón. La, do, re. La, do, re. Resolución del tritono. Sol, fa, do, re. Perdón. Sol, fa, do, re. Do, re. Do, re. Sol, fa, do, re. Do, sol, re. Fa, fa. Sol, sol. Sol, do, do, fa, fa. Padrón, fa, re. Sol, sol, fa. Do, re. Do, re. Sol, fa. Do, re. Sol, fa. Do, re. Do, sol, fa. v, e, da, su, do, fa, do, re.